Es como la quinta vez que pasa el helicóptero por aquí. Hemos estado de brunch en un sitio súper, súper bonito y nos han dado muy bien de comer. Hemos comido hamburguesa vegetariana nosotros, bueno, la gente vegetariana. Y ahora voy a hacer 40 minutos de si estábicos y eso. O sea, nos vienen a recoger al hotel a las 5 de la tarde. Y de aquí al sitio secreto son dos horas en autobús. Es que no sabemos qué sitio es ni qué va a pasar, solo sabemos el nombre del festival que va a ser Skyfest. Así que algo con el cielo tendrá que ver, ¿no? La silla está ido muy bien, gracias. Ahora me da una ducha súper, súper caliente y nos vamos. Dos horas después de salir de Barcelona hemos dejado los autobuses ahí y estamos descansando aquí. Es en medio de la nada. Estamos por Cataluña, pero tampoco sabemos dónde estamos. Estamos porque aquí hay un contract donde vamos a picotear algo. Mira, ahora somos gemelios de línea. ¡Gemelios! Estar nervioso porque han pedido que por favor cerrasemos todas las cortinas y no sabemos what will happen right now. Una cosa es que mantengan el secretismo de a dónde nos llevan y la cosa es que estamos en el aeropuerto internacional de Andorra. Estefi, ¿qué opinas? Que has dormido todo el viaje como un gato. Ronroneado. A ver, ahora nos han dado una especie de pulseras a todo el mundo con instrucciones. Dice, cuando se encienda la luz blanca del todo, faltan 10 minutos para volar. En el verde, por favor, haz la cola. Y cuando se encienda tu cola significa que estás volando. ¿Volando dónde? De esto que te dicen el sábado, ¿qué? ¿Salemos de tranqui si terminas en Andorra? Que nosotros creíamos que el sitio donde estábamos ya era la fiesta y eso era simplemente la febia. De repente se ha parado la música, se han abierto unas puertas y estamos llegando... ¡No sé! ¡Qué maravilla! ¡Es de levantar globo! Ya se han encendido las pulseras y la mía es roja como las de estos. Esto significa que los mismos colores van a volar en el mismo globo. Entonces hay rosas, rosas, azules. Ahora nos vamos a montar ahí detrás. Hace un frío. ¡Hace un frío! ¡Dale! ¡Guau! ¡Guau!